Hola, soy Eugenio García Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos. Y yo, Nicole Gardela, editora ejecutiva de la revista Estudios Públicos. A través de cuatro preguntas, en esta cápsula revisaremos algunos de los aspectos de la futura Convención Constitucional. Acompáñennos. La Convención Constitucional, con las limitaciones contenidas en su reglamento y la Constitución vigente, es una importantísima institución temporal cuyo resultado, sin embargo, permanecerá. Una nueva Constitución para nuestro país.